Muy contentos, muy agradecidos con toda la gente Estrenamos la canción de Hilo Rojo La canción que teníamos nada más para el concierto Y bueno, la soltamos y ya Tenía una respuesta increíble Así que pues muy pendientes de Hilo Rojo Aunque en un par de semanas vendrá nueva música Ahora sí los vamos a poner a bailar un poquito Y contentos, contentos con todo lo que está sucediendo Se vino todo Tulancingo, ¿no? De presente, de verdad, con sentimientos encontrados Tiene un video especial que hicieron, ¿no? Fue un tour, un día, una fecha memorable, ¿no? Para ustedes Justo pensábamos en eso, ¿no? Siempre quisimos pues mostrar y nos mando un poco En cada show, pues nuestros inicios De dónde veníamos Estamos orgullosos de Tulancingo Hidalgo Y creo que eso permite una conexión especial con el público Que se sintió esa noche Y nada, nos emociona mucho saber que vamos a estar con este tour Por muchos lados, ¿no? Por muchos lados llevando nuestra música Y las nuevas canciones, ¿no? Como Hilo Rojo Viene también un nuevo Sencilla Ya muy pronto, muy movido, ¿no? Muy movido Se llama a mitad, mentira, a mitad, ¿verdad? Y van a ver, nos gustamos Oye, ¿no abrieron otra fecha debido a este éxito todavía? Ya estamos viendo que quería más Sí Y bueno, pues nada Que estén pendientes de nuestras redes sociales Pues Río Roma MX De las nuevas canciones Para que conozcan Gracias, vaya, de qué va a ser el disco rojo Así que agradecidos con la gente Y síguenos en Río Roma MX Listo Gracias, cigarro Gracias, cigarro Sí, gracias